Lo que vamos a hacer que es el Mercado de Arte Villa Carlos Paz 2019 Va a ser en la cuadra del Salón Risuto Es una diagonal que nace prácticamente lo que es peatonal 9 de Julio Ahí está el Teatro de la Galería del Sol y demás Hacia la Cárcano Este espacio tiene como finalidad que artistas jóvenes se hagan conocer Tanto de que sean locales como invitados de otras localidades Pueden darse a conocer y pueden vender en un mercado en la villa de arte De productos de arte como puede ser dibujo, pintura, escultura, objetos intervenidos Arte digital, serigrafía, también entraría, grabado Hay un montón de disciplinas que se contemplan Y bueno, lo que queremos decirles es que ya somos 14 los artistas que vamos a estar Para la primera edición del 11 Pero queda abierta la convocatoria para el 18 y para el 25 Que son los otros dos viernes donde vamos a realizar esta actividad A partir de las 18 hasta pasada la medianoche ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surgió porque, bueno, creo que Carlos Paz es una ciudad Que tiene una gran cantidad de artistas Ya sea en la danza, en las artes plásticas, en la música Y eso crea necesidades de encontrar espacios que a veces la ciudad tiene Y que justamente esos espacios no están 100% utilizados Entonces esta propuesta pretende mostrar más de lo que es Carlos Paz Y sus alrededores a los turistas que vienen a vernos Exactamente, dando un mercado de arte que para ver, para poder comprarse Algún regalo, algún objeto, algo que les guste Algún retrato que les puedan hacer en vivo Va a haber mucha gente trabajando en vivo ¿Son artistas de Carlos Paz? Sí, la mayoría son de Carlos Paz Pero también hay artistas invitados de otras localidades De La Plata, bueno, de Bariloche Porque también queremos generar ese intercambio entre artistas de otras localidades Viajar te hace aprender muchísimo Y vivir experiencias en otras localidades hace crecer al artista local Entonces para incentivar eso está bueno invitar artistas que sean de afuera también ¿Cuáles son los requisitos para aquellos que se quieran sumar en las otras jornadas? Bueno, tener algo que ver con las artes visuales Ya sea fotografía, dibujo, pintura, escultura, grabado, arte digital, serigrafía Creo no olvidarme nada, arte textil, mosaiquismo Cualquiera de esas disciplinas Mientras sea un producto que sea una manufactura Es decir, tenga un nivel creativo Hay también una comisión que evalúa los trabajos Y tener que enviar los tres fotos de tres trabajos Al mail BrozingFair Con Z BrozingFair 2017 Arroba Gmail O por Whatsapp al 3541-569-962 Me envían ahí toda la info Los datos personales por supuesto De dónde son Nombre, apellido completo DNI Y fotos de tres trabajos para que podamos evaluar ¿Sí? Ahí mismo le damos toda la información De cómo es la feria Cómo funciona Cómo es la organización Pero bueno Tienen que enviarnos primero los trabajos Recordemos los días y el lugar de esta feria Bien Los días va a ser El primero el viernes 11 El lugar es Avenida Cárcano al 0 Del 0 al 75 Que el 75 es la puerta del Salón Risuto Vamos a estar en la vereda ¿Sí? Es ahí donde se va a desarrollar el mercado de arte Y desde las 18 hasta las 0 horas aproximadamente